Voy a llorar este tiempo, recuperarla ya pa' que Si ella tiene un nuevo amor, que te interesa Dile que hay otro que te ama y te está queriendo Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que me das el daño y el sufrimiento Y eres un nuevo amor que te está queriendo Que ya no te importa Dile que hay otro que te ama y te está queriendo Que aquella flor no se había mal quitado No se ha recuperado y la luna vio corriendo a la luna Hoy quiero recuperarte pero ya es muy tarde Que nunca valoró lo que por esos días Te debe llevar por todas sus amistades No hay para con crecer el error de su vida Dice el toro La agarra de la mano, dile que hay otro hombre en tu vida Que aquella flor que se había marchitado Y la luna que oculta ya logra Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que olvidarte el daño y el sufrimiento Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Dile que ya no es el dueño de tus pensamientos Ay, qué bonita te he enamorado No soy su lota ¿Qué le da? Tu medicina El chucuyugo El chaca chaca Ella me quiere Una flor cuando se marquita Hay que echarle amor y la vida Porque si muere se resucita Con amor y mucha caricia Que ya no pimposa Si le dices te amo Te agarras de la mano Y le cae otro hombre en tu vida De ella flor Que se le ha marquita Tu se ha recuperado Y la luna que oculta y alumbra Soy De tantas canciones que tengo se me han olvidado En especial, ¿cuál es la tuya?